Miren que día hermoso Está medio nublado, pero es como a mí me gustan los días Así que no hay ni mucho calor, ni mucho frío Y por eso vamos a cambiar a los bebés Porque los bebés tienen puesta la ropa de invierno Entonces deben tener un poco de calor No hace mucho calor igual hoy Así que les voy a poner la ropa más o menos Voy a intentar que sea más o menos abrigadita Pero nada, vamos a prepararlos para el verano Sin embargo, antes de empezar con el video No olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción Que son mi Instagram, Pelosita y en Bajo Fideos Mi Patreon Pelosita Mi tienda en Facebook Tienda Pelosita Y mis grupos de Facebook Muñequitas de Trapa Argentina Identifiquemos a nuestras muñecas Y ahora sí, empecemos con el video Antes de empezar con el video Quiero advertir que algunos de los bebés Los voy a dejar con su ropita original Como que no los voy a vestir realmente No los voy a cambiar de ropa Ya sea porque no tienen O porque su ropita es de verano Así que voy a empezar con esos primero Y después voy a vestir a los que necesitan Que les busque la ropa Primero tenemos a Algunos los voy a poner nada más Para que saluden Porque hace tiempo que no aparecen en el canal Como Azrael Hola Azrael A él no le vamos a cambiar Porque no tiene ropa No me gusta su ropa de verano Porque no es para él Es de otro muñeco Y le queda un poco feita Así que lo vamos a dejar así Hasta que le consigamos algo Tenemos a Vicky Que la vestimos la otra vez Y como esta ropa es adecuada Para un día como hoy La vamos a dejar así No tiene ni mucho calor Ni mucho frío Porque esto es una tela fresquita Así que se queda así como está Tenemos a Mi hermosa Dulce Anaí Que la había vestido así Para la exposición Y ya después no le cambié de ropa Entonces vamos a dejarla así Supongo ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¿Hay quien más tenemos? Así A Celestina Que su ropita Es adecuada también Para un día como hoy Que no hace ni mucho frío Ni mucho calor ¡Muy pelos en la cara! Celestina ¡Ay! Ella también es muy linda Hay que hacer más videos con ella Al bebé nuevo Al que no sabemos si llamar Tomás o Tobías Que ya le había cambiado la ropa La otra vez Y esta ropa es adecuada ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Y bueno Ahora voy a cambiar algunos Que tienen su ropa original abajo De la ropa de invierno Como es el caso de Leo Que hace mucho que no aparece En el canal también ¡Hola mi amor! ¡Ay! ¡Qué lindo se tapa! ¿Por qué sos tan hermoso vos? ¿Eh? ¿Por qué estás tan hermoso? Bueno Vamos a sacarle esto Y lo vamos a dejar Con su ropita original Nada más Por cierto No sé si vieron en la página De Instagram Oficial De Paradis Galerys Pero Paradis Galerys Republicó una foto de Leo Ahora Leo es famoso Una foto donde está Con su chupete de mostacho Que creo que les muestre una vez Y encima Kelly Mapple Le dio like O sea Estoy re feliz No solo me la republicaron Sino que Kelly Le dio like Me siento noticiada Por senpai ¿Ah? Sería lindo que Que vayan a verlo Y lo llenen de likes La foto Me gustaría mucho Bueno Y ahí tenemos a Leo La voy a poner su ropita Por acá Ay Ya estás más fresquito Mi amor ¿Eh? ¿Estás más feliz así? Ja 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 Sí 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 Bueno Ahora vamos a Dejarlo a un ladito Y vamos a hacer Con sus hermanos Tenemos acá A la Nenuco La que llora Hola Pequeñita Que vamos a sacarle esto Y la vamos a dejar Con su ropa original O sea Ja O sea Su ropa original Es super de verano Así que La vamos a dejar Así tal cual Como amo Es el de la vainilla De su cabecita Ahí está Muy bien Ya terminamos Con la pequeña Nenuco Ay No llores No No llores Tranquila Mira Ahí está Se calma Que la vamos a dejar A un lado Y tenemos A la otra Nenuco Que también La voy a dejar Con su ropa original Pero le vamos a sacar Todas estas cosas Así va a estar Mejor Y más fresquita Ahora no sé Dónde atarle Este portachupete Ay A ver Si lo vamos a poner Acá A ver si entra Medio que no Pero vamos a intentar Más o menos Así quedó La Nenuco Y Por último Por último De los bebés Que tienen su ropita Original Ya puesta abajo Tenemos A la pequeña Hermosa De Mattel ¿Cómo era que La habíamos llamado Micaela? Le vamos a sacar Las medias A Mica Hoy no está tan inquieta Como la otra vez Se acuerdan Que la otra vez No dejaba de mover Esas patitas Hermosas Ya se quiere ir gateando ¿Te querés ir gateando vos? Loca Hay que arreglarlo igual Esto porque miren Se le ve la colita Y no queremos eso Hay que arreglar El elástico Pero la vamos a dejar Igual así ¿A dónde te vas? Ey ¿A dónde vas? Todavía no terminamos De vestirte Mi pequeña Shirley También le digo yo Porque con Estos rulitos Y esa carita Tan hermosa Es igual a una Shirley Bueno Le sacamos Esa ropita Que capaz Si la pongamos A Elena O a uno De los otros bebés Porque es de verano Y ahora me voy a buscar A los otros bebés Para cambiarlos Bueno Ahora sí Es momento De cambiar Al resto De los bebés Voy a empezar Con Elisa Que Elisa Está complicada Porque Elisa Es prematura Y no tengo mucha ropa Oye esa moto Acá tengo a Elisa Vamos a empezar A sacarle Su portachupete Obviamente A ver Le voy a sacar Las mediecitas No sé si sacárselas No creo que se las vamos a dejar Le voy a sacar El sombrerito Voy a probar Primero con este No le queda tan mal Parece un vestido Me gusta Y le protege Los bracitos Me parece bien Si creo que podemos Dejarle ese Ahora le voy a poner Su portachupete Acá Bueno Se me cortó El video Pero acá tenemos A Elena Vamos a vestir A Elena Le saqué el clip Vamos a sacarle Su ropa En otro momento La voy a peinar Ahora no Que linda Con su pañol Le queda re bien Justito Justito Y que le iba a poner Así Y a ella le voy a poner Esta ropa de grisino Que es la que le saqué A la bebé de Mattel Ay chicos Me voy a sentar Porque yo no puedo Así parada A ver Me siento acá Ay ahora sí Aunque no puedo ver Si sigo grabando O no Pero si no Me re canso Y hace calor Ahí está Ahora la ramera Muy bien Elenita Que no se queja Es una nena Muy buena La damos vuelta Y la abrochamos Ahí está Muy bien Elenita Muy bien Ahora Vamos a vestir A Lucy Una de las cuatrillizas Por cierto La cuatrilliza La última La que tiene la ropa De verano De playa Obviamente No la voy a vestir Por eso No la Me olvidé de mostrarla Pero bueno Ustedes ya saben Que ropa tiene Le sacamos Las medias A Lucy El gorrito Se lo tenemos Que dejar Porque No hay otra Eh ¿Qué pasa Lu? ¿Qué pasa? Hola Hola Mamá Muy bien Eh ¿Qué pasó? No No ¿Por qué lloras Lu? Le estoy vistiendo Tranquila No llores No le gusta Que le vistan No No Mi amor Basta Bueno Bueno Ya está Bueno Ya está No 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 le gusta Nada Vestirse Bueno A ella Le voy a poner Esta ropa De grisino También Que tiene Vallenitas Y cangrejos Y pulpos Bueno Lucía Ya voy Por Dios Qué escandalosa ¿Ya está? Ya está Muy bien Así me gusta Tranquilita Bueno Y así quedó Lucía Quedó Ay Quedó Re hermosa ¿No? No sé A mí me encanta Cómo quedó Le vamos a poner Su chupetito Obviamente Toma cariño Y no llores más A mamá no le gusta Que llores Lo vamos a poner Acá en el voladito Y ahora sí Vamos a vestir A sus hermanitos A los otros Dos Ay Los perros Por Dios Uff Bueno Ahora vamos a vestir A Joaquín Vamos a sacarle Su ropa Me encanta Su carita Es como muy dulce Este bebé Me parece Se tapa ¿Por qué te tapas Joaquín? Vamos a sacar esto Que es muy caluroso Y le vamos a poner Esta ropita Que creo que era De mi hermano Cuando era bebé Vaya uno No sé Vamos a ver Vamos a ponerle esto Ya está Muy bien Joaquín Que se porta bien No como la hermana Que llora un montón Muy bien Ponemos esto aquí Así Ahí está Muy bien Joaquín Que lindo Que quedó Mi niñito A ver Una fotito Ahora Vamos a vestir A Kilian A ver Kilian Vení Vení papá Acá tenemos A Kilian Vamos a sacarle Su sombrero Este portachupete El pantalón No sé por qué Kilian no tiene puesto El pañal Se supone que vos Traes pañal Kilian Estos niños De hoy en día Y le vamos a poner Esta ropita Que la compré En la En la Fest De TPC Y me pareció Muy linda Para él Se la iba a poner A Santino Pero después me acuerdo Que Santino Tiene el cuerpo De trapo Entonces Como que muy bien No se le iba a ver En cambio Kilian Es Full Body Es Con todo El cuerpo De plástico Así que Le va a quedar Perfecto Ya lo estoy mirando Y ya me parece Hermoso A ver No puedo poner El botón Ahí está Qué precioso ¿Dónde ponemos Esto acá? Me queda medio raro Ahí Pero qué lindo Nene Hola Kilian Este es hermoso ¿Sabes? Bueno Y ahora Ya terminé Sí Con ello ya terminé Ahora me faltan Thierry Manu Santino Y Martina Vamos a decir Primero a Thierry Acá lo traigo Ah y también Falta Jamie No me tengo Que olvidar de Jamie Por Dios Le sacamos Esto Esto Y probablemente Le deje su camisa Porque lo que le voy a poner Es como Cortito Y no quiero que se le vea El cuerpo del trapo Vieron No, no, no Vamos a sacarle todito Lo que le voy a poner Es esto No sé ni de qué marca es Pero es de mi hermano Cuando era chiquito Dice Globito Globito Debe ser alguna marca No Porque Mamá encontró Ropa mía La otra vez Que por ahí Se las muestro Al final de este video Y era un enterito De verde Oscuro Verde tipo uniforme De terciopelo Con ositos Y no sé qué Y yo una vez Lo vi ese enterito Cuando era chica Y me pareció Re precioso Pero no me lo quisieron Dar para mis bebés Los guardaron En el armario En un lugar Donde yo no alcanzo Y la otra vez Sacamos todo Y encontramos la bolsa Con ropa de bebé Y el enterito Ese Mi mamá dijo Bueno, toma para tu bebé Me lo lavó todo Después lo voy a mostrar Pero es re lindo Ese enterito Me encanta Y es de esta marca Marca Lobito Es de esas ropas Que la uso para jugar Pero que la cuido mucho Porque digo Esto lo va a usar Mi hijo de verdad Cuando tenga Porque es tan lindo Y tipo Ya no existe O sea Mi hijo va a tener Una ropa Que es única Uy Pero que guapo Bueno Medio que no le cierra El cuello Sos gordo Tierry Estás gordito Vos Nene A ver si se lo podemos cerrar No No le cierra Bueno Que queda ahí Que guapetón Ay mi pelo Muy guapo Tierry Que precioso bebé Y le vamos a poner Mostacho Como no Se ponemos por acá Ahí está Bien guapo Mi niño Todo un señor Ahora vamos Con Manu Acá lo traigo Al niño Uy Al niño Manu De casita De muñecas Vamos a sacarle Esto Lo que le voy a poner A él Es ropita De Tex Ropita Había comprado Nueva Este Enterito Osito Y este Pantalón De elefantes Así que le vamos A poner Eso Yo no les explico El calor Que me da Hacer Estos videos De vestir A los bebés No sé Por qué Debe ser Porque lo quiero Hacer rápido Más o menos Porque si no Dura mucho Y entonces Me rea Caloro A ver Niño Meta la mano Ahí está Bien lindo No sé si le combina Mucho el chupete Pero no importa Se lo dejamos Igual Ay Está precioso Fue un bebé De verdad ¿Verdad que sí? Bueno Ahora Vamos a vestir A Santin Venga Santino Que Santino Está muy abrigado Como lo estoy Customizando Todavía lo estoy Pintando Y todo eso Está Súper lleno De ropa Para no arruinarse Pobrecito Pero lo vamos A vestir igual Le sacamos El gorro Que de todas maneras Se lo voy a tener Que volver a poner Después Y esto Esta ropita Se la hice yo Por cierto Si a alguien Le interesa Si a alguien Me quiere comprar En mi tienda Tienda Pelusita No le quedo Tan mal A ver Acá Hay que acomodar Ahí están Muy bien Muy bien Como que se lo puse Al revés Todo va Al revés Pobre niño Pobre niño La madre Que la ha tocado Pobre niño Esto va así Esto va así Ahí está Muy bien Perfecto Perfecto Lo terminamos Con este niño Y ahora Con Jamie Jamie Ven para acá Acá está Jamie Jamie Si se está muriendo De calor Pobre Mirenlo A Jamie Le vamos a poner Esto De tex Es un conjunto De fauna Digamos Vamos a sacarle Su gorrito Podríamos dejarlo Eso que tiene puesto ¿No? Me parece que Le voy a dejar esto Porque me encantan Las cosas amarillas En él Lo vamos a dejar así Tal cual Con las mellecitas También ¿Por qué? ¿Por qué no? Y su portachupete Que lo vamos a poner acá Ahí está Mi amor Ya no va a tener calor Pobrecito Y por último Mira toda la ropa Por Dios Vamos a decir Martina Que está por acá A ver Martu Saluda Martina Hola Ay hola Está media dormida Pobre ¿Qué pasa eh? ¿Mhm? ¿Vamos a vestirte? Sí Me quiero vestir Porque tengo calor Tenés calor Bueno Vamos a vestirte Y le vamos a poner Su ropa original ¿Dónde la dejé? Chang Ah Se cayó Acá Su ropita original Que es esta blusa Y estos pantalones amarillos Y sus zapatos Claramente Que los tiene puestos Pero se los vamos a sacar Un momento ahora Muy bien Martina Ya está Ah sí Hice un chupete Claramente Se lo ponemos así Y ya terminamos Bueno Y acá terminamos De vestir a los bebés Algunos ya los llevé Para la pieza Por eso no están acá Pero Creo que eso ha sido todo por hoy ¿No Martu? Sí Sí Eso ha sido todo por hoy ¿Quieres decirlo vos? Sí A ver Decirlo Si te gustó este video No olvides darle like Comentar Compartir Y suscribirte Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba un video nuevo Y déjanos en los comentarios Algo ¿Algo qué? No sé ¿Qué ropa de los bebés Les gustó más? ¿Te gusta esa idea? Sí Bueno Que nos dejen eso En los comentarios Decilo En los comentarios Pone ¿Qué ropa de bebés Te gustó más? ¿Y listo? Sí Y eso es todo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.